¿Qué es el proyecto de la Universidad del País Vasco? En realidad ha ido girando hacia un empresario en concreto, que sería un artículo predispástico, que consideramos que es el primer empresario vasco gobernado, que nos ha ido echando la vida. Bien, se trata de un trabajo de estudio de una forma financiera, por lo tanto, las metodologías que se utilizan van a ser las metodologías que no van a ser utilizadas en este campo, y vamos a hacer referencia a Esteban Leonardo de Esteve, a Bruno Sabanés, a Fleischer, Samson, Foucault. Entonces, en este sentido, el profesor Rosales, que me prestaba toda la investigación de la historia de la contabilidad, referenciaba a Fleischer y Samson, que son miembros de la Academy of Accounting de Historias. Entonces, acerca de los objetivos de un trabajo de investigación contable, destacan sobre todo, que el primero sería la descripción de los fenómenos, el descubrimiento de alteraciones entre estos fenómenos y la explicación de estos fenómenos. Eso podría hablar más con la predicción de acontecimientos futuros, o con el futuro de tus acontecimientos. El profesor Ramón de Esteve señala acerca de esto que, en principio, lo adotivo es que no van a cumplirse todos los objetivos. De otras maneras, nuestro fin debe ser tratar de cumplir la mayoría de estos. Fleischer y Samson también estudian la contabilidad, consideran que es indiscindible la narrativa, así como la distinción entre fuentes primarias y apuntarias. Asimismo, Michel Foucault, en su obra Arqueología del Saber, señala como mitología más idólica la inducción por siempre enumeración. Es decir, vamos enumerando una serie de hechos, y a través de los hechos que no hemos detallado, llegamos a unas conclusiones por la inducción. O sea, básicamente, la mitología seguir, es el trabajo de la historia de la contabilidad. Bien, respecto a la mitología, en los estudios marítimos en el país vasco, Lombar Iglesias y Váñez ha señalado, en principio, que lo importante es que sean los gilanes, ¿no? Y a su vez, Bajasti, que sería quizás la innovadora de las unas décadas en este campo, hace una reflexión acerca de la transformación y los métodos de investigación. En la historia marítima basada en el siglo XVI y XVII, diciendo que en 1972, cuando yo ya llevo a este país, apenas había dos libros editados en Quipúzcoa basados en fuentes documentales, ¿no? Fuentes originales. La historia de Esqueda y Quipúzcoa, al final del siglo XVI, de José Manuel Limaz, y los vascos de la pesca de la Viena, de Mariano Zinquepeza. Respecto a Vizcaya, lo asocian algo mejor, pero tampoco mucho más, ¿no? Ya ciertas obras de principios del siglo XX, ¿no? En concreto, la de Estadio Islada, José Manuel de la Vailuno, Historia General de San Luis de Vizcaya, y la de Teófio Oquear, Historia Nobre, Historia de la Torre de Vila de Vila, que han sido la base de los estudios sobre el tema hasta los años 80 del siglo XVIII. Respecto a referencias a nivel nacional, a nivel estatal, Fernández de Navarrete y Fernández Duro, quizás ya los más importantes, pero con la sabedad de que tampoco se apoyan ni los archivos de colectimiento de la Diputación de Vizcaya ni los archivos histórico-provinciales de la misma, ¿no? Cosa que en principio se entiende imprescindible para poder estudiar temas como puede ser la construcción naval, la pesca, los armadores, los mercaderes, la acumulación de capital en todos los pueblos costeros del país vasco, el municipio de Vizcaya de Vizcaya de Vizcaya de Vizcaya de Vizcaya de Vizcaya, y respecto a José Antonio de Vizcaya, que ha trabajado el tema en profundidad, sobre todo en Vizcaya, cita que las dos primarias se encuentran en el archivo general de Vizcaya de Tordosa, que tiene una división indicada a los municipios, otra archivo de Fizcaya de Vizcaya y otro archivo familiar, ¿no? Y en el archivo de protocolos, incluso se ubica en el IACI, ¿no?, con el presidente del IACI, que tiene información sobre todos los pueblos costeros y en concreto también sobre el Valle del Teba, lleva a estar en la costa, pero en el Valle estará también en el Valle de Estudores, que se dedican a este comercio, en concreto la ciudad, a la que tenemos su sede nuestro empresariado Martín Rodríguez Sánchez de IACI. Bien, a nivel de Estado, destacan los archivos de Simancas, el Archivo de Indias, el Museo Calabal de Madrid, el Museo Histórico de Madrid también, el Museo Histórico Nacional de Madrid, el Archivo de la Sanfinería de Valle de Oliz, los protocolos de Sevilla, el Consolado de Burgos, puesto que la mayoría de estas operaciones se aseguraron a través de mercaderes de buzos, los archivos eclesísticos de Maprón y Calahorra, puesto que hay bastante información, sobre todo que hace referencia a temas sociales, la radiación eclesística del País Vasco, es un tanto singular, con lo cual los archivos interesantes del País Vasco se están ubicados, o el Maprón o Calahorra, que es la pieza. Bien, estamos hablando de la pesca de balina en Terramova, por tanto, también los compañeros canadienses, pues, a trabajadores del tiempo, ¿no? En ese sentido, tanto René Beláver como Serba Huxley confirman la presencia de Pascos en Canadá en el siglo XVI, pero compartiendo protagonismo con portugueses, retones, romanos y ingleses que fueron allá, básicamente en principio de Pascarapa. Entonces, lo que se observó es que dentro de la gran baía, la baía de Pascos en Terramova, en el estudio de San Lorenzo, sobre todo, aparte, este norte de... había evidencias del paso de balineros Bascos, ¿no? y observó que las tejas que había encontrado en el País Vasco coincidían con las tejas encontradas en los frágios o en... digamos, en fábricas, ¿no? o... que había encontrado en la parte de mi canal, ¿no? Entonces, a partir de esta relación, pues, se confirmó que, en realidad, los Bascos, ¿no? iban en el siglo XVI con mucha frecuencia, era uno de los caladeros principales a pescar en de minas en un pincel. Bien, entonces, ¿por qué los Bascos provocan este interés de los Bascos en la pesca de la ballena? Bueno, habría que decir que el interés de los Bascos en la pesca se debe, sobre todo, porque la plataforma multinacional de los Bascos es muy pequeña. Es decir, una vez que nos metemos en el mar del País Vasco, en pocos metros hay unas profundidades terribles, como está la la famosa profundidad de Arcaxón, ¿no? y profundidades de 3.000 o 4.000 metros, ¿no? Por tanto, no es una zona buena para la pesca, ¿no? porque la profundidad es excesiva, con lo cual, los Bascos procuraron pescar a la montaña del Cantábrico o a la montaña del Pascos, ¿no? Por otro lado, el comercio barro medieval entre Castilla y Llampes, ¿no? hizo que, evidentemente, pudiesen que desaparecerse barcos en un porte mucho más alto que los anteriores, cosa que luego, posteriormente, facilitó que pudiesen atravesar lo Atlántico y dedicarse a la pesca de la Alántica. Además, como sabéis, en el siglo XVI está en un criterio, por lo cual, la corona favorecía la fabricación de buques para, posteriormente, poder sustituir al en la ALMAR, por lo cual, hubo una serie de factores que aquí confluyen, ¿no? en este sector. Y, por lo tanto, como decimos, la construcción de la ALMAR en el Pascos, el siglo XVI toma una importancia terrible, ¿no? En ese sentido, tanto el proceso de zona como San Luis Casado con vosotros, ¿no? Definden que, en principio, faltan trabajos, ¿no? Tanto a nivel regional como nacional o internacional, en este sentido, ¿no? y citan a tanto a García Fuentes como García Maquero o Pío Sonú en el sentido de que la mayoría de los barcos que fueron a la carrera de Indias, es decir, la mayoría de los barcos que salían de Sevilla, evidentemente, pasaban por Canarias y van a América y tuvo convidado con los Azores, ¿no? Eran barcos de procedencia de fabricación vasca. En la mayoría de los casos se trataba de emagreir los vascos que iban a Zerranova a hacer un par de campañas, trajerían el aceite y lo distribuían por Europa desde Lisboa hasta Flandes, ¿no? Y luego, posteriormente, volvían a cargar de hierro en el País Vasco lo llevaban a Sevilla y en Sevilla en tantos ocasiones se comprobó que vendían todas las veces es decir, vendían el cargado en el barco cargado de hierro de hierro, ¿no? Con lo cual, estamos aumentando que a veces la operación era mucho. Bien, respecto a la construcción nada que se comprastábamos, que hoy en día hace un análisis de lo que ocurrió en Vizcaya desde los orígenes de 1927, se va a referir en el cerro propio sobre el púzico de 1476 entre los 810 y sobre el siglo XVI el objeto de Michael Barca, que es el hijo de Selma Hansen, tiene varias comunicaciones, ¿no? Una serie de ARAPORTS o Sistim Centro y Liste de Misvesc Sheet Building toda la construcción naval basca del siglo XVI y la construcción naval y fumaya de 1936 y 600 de estructura y organización de una industria característica mercantil. Bien, en el baile vasco hay una especie de leyenda que ha privado los exacionalistas sobre el grupo propiamente científico. Entonces, está bastante extendido como que los vascos llegaron a ameritar en este color. Esto, evidentemente, se ha dado que de alguna manera fue cierto. Llegaron unas o menos las décadas más tarde y a Terra Nova antes que los vascos llegaron los portugueses y llegaron también los volmandos y los retones. Con lo cual, parece que la secuencia lógica es que los portugueses fueron a Terno con posterioridad a que luego hubiera ayudado a americano pero, evidentemente, después los portugueses se alteraron los retones y los retones pasando la comunicación a los vascos continentales decían a los vascos franceses. Y, en los vascos franceses, evidentemente, la posibilidad de que el país vasco francés y el español está apelándolo con lo cual cantidad de veces las tripulaciones de un lado embarcada en barcos de otro y viceversa. Con lo cual, evidentemente, llevó la información al país vasco. Respecto a esto, habría que decir que, en principio, la información no era por la pesca de ballenas, era por la pesca de bacalao. Es decir, que trató portugueses como los mandos como petroles por la deca de la bacalao y los primeros gastos abiertos como se dieron cuenta de la abundancia de ballenas pues organizaron espacios balleneras en ese sentido que los tenemos posteriores. Bien, en principio el objetivo de esta tesis en curso es analizar el aspecto empresarial de las actividades españoles, con lo cual habría que decir que esto en principio sí que es esto. Sí que hay estudios entre productos tanto de Antonio Astriazu como de Michael Barham que trata sobre todo de aspectos comerciales, aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos sociales pero nunca de la actividad ballenera como una organización empresarial. Por tanto, en principio el abordar este tema sería el problema de nosotros. Lo que sí tenemos son referencias de las pesquerías de Vasco en Terranova en el siglo XVI. Las primeras de ellas en concreto de los coetáneos. Los coetáneos como podía ser Esteban de Garibay, Martínez de Isasi, Pedro de Medina o incluso Jean Suèd, que tuvo gusto de destruir en la reciente estancia que he hecho en la Universidad de Armona, que publicaba ya en el 1529 un libro titulado por la idea de la Universidad que ha venido en el Fútbol. Como, después, del siglo XIX, apenas llegaron el en los co'támenos. Publica el 11 de la historia histórico de los varios co'támenos de Arcardías y Eugenios de Cicuzcoa, varias décadas más tarde el propio Orozoy publica la noticia de las cosas memorables de Cicuzcoa, Velázquez publica «Echo un historiex» y «Ladvín y Lallón», «Carriño Llorella», «Historia civil diplomática, eclesiástica, práctica y moderna de la Universidad Sebastián», y por último, «Cesario González-Piaduro», «La reina de Castillo». Ya en el siglo XX, Carriño de Cianay hace un famoso estudio basado en fuentes primarias de los archivos de Brujas, y mi compañía que sabe de un parque singular en el sentido de que, en principio, es más fácil la reconstrucción de lo que ocurre en el País Vasco partiendo de los archivos que hay en Flandes, en Brujas y otras ciudades, que partiendo de lo que hay en el propio País Vasco, que tampoco es demasiado. Bien, entonces, estamos muy bien. Nos hemos pasado nosotros, que habla sobre el País Vasco y el Parque a través de la historia, realza, de alguna manera, la transición de una economía rural, una economía académica y un grupo del Vasco, cosa que también hacía Julio Caro Maroja, es un grupo del Vasco que se llama Maro, con una tradición técnica del grupo del Vasco. Y, por último, Michel Molat, que lo que hace es alejarse del criterio y ese monografía, no sé, como hemos dicho antes, está bastante bueno en el País Vasco y da una conexión, con más rigor científicos, de lo que hubiera sido celebrar, de siglo XIX al siglo XVI. Evidentemente, la cita de A. Selma Haski, diríamos que revolucionó en completo el programa. Bien, como conclusiones. Como conclusiones, debemos decir que se ha escrito mucho y variado sobre el estudio de la política de la vasca desde una visión localista a estudios comunes, con un estudio con barrio científico, ¿no? Pero se ha trabajado sobre todo la pesca, la construcción, el naval, el comercio y la sociedad, ¿no? Como decíamos respecto a empresarial, esto es un poco un punto de hoy en el programa. Bien, los aspectos a destacar en este sentido. En el año 1996 se nos publica en la revista Ex-Menu, en el que participan numerosos investigadores, ¿no? Entre los cuales podríamos visitar a Astiazu, a Marcel Arance, a José Luis Casado, como de Sotorozola, Van Borbel, Selma Haski, Braggham, etc. Bien, ¿qué destacan estos tres puntos? En principio, que la investigación debe ser por el uso científico y acudiéndose en fuentes primarias, aunque las facultades evidentemente son interesantes para asentrar la vigilancia de los trabajos. El segundo punto sería que, a pesar de que no existe una metodología para analizar las actividades balleneras, si que tenemos una metodología para analizar la historia de la contenididad. Entonces, ¿qué niñas de los puntos? No, a basar en eso. Los artículos de Citadros, Charméz Esteve, Don Luz Ramírez, Fleischer, Samson, Foucault, no? En lo comercial, tenemos a Astiazu, Marcelo Haski, pero se trata de aspectos en los cuales la nación organizativa o financiera está un poco desarrollada. Por lo tanto, no sé si imprescindible, vemos como imprescindible que para organizar aquellas pesquerías de que semejante tamaño, tuvo que haber una organización empresarial importante, ¿no? Por lo tanto, la organización empresarial que hemos realizado, con respecto a la del empresario Martín López, que es así, creemos que se inserta en lo que ha hecho el Charmézio denominaba una empresa industrial moderna. Es decir, una empresa que, por un lado, producía a gran escala, fabricaba a gran escala, comercializaba así mismo a gran escala, y para poder gestionar todo esto, hubo que innovar en modelos métodos de gestión que, por lo que venimos analizando, pues este empresario Martín López dice así, en realidad a mí me está sorprendiendo las que las modernas técnicas causaba, de los parámetros modernos que podemos usar hoy en día, como rentabilidad, rentabilidad por día en día, multiactividad, márgenes de contribuciones, desde que utilizamos unos conceptos que realmente son muy poderosos, son impudados incluso hoy en día. Bien, pues, muchas gracias.